Insultos y migración dominan primer debate entre Biden y Trump. Cruces de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos caen 40% de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. Tijuana deja de ser solo paso de migrantes para convertirse también en un destino laboral, de acuerdo con ACNUD. Rescatan 85 migrantes durante CATEA, un domicilio del Estado de México. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. El pasado jueves 27 de junio se celebró el debate organizado por la cadena televisiva CNN entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump en Atlanta, marcando así el primer enfrentamiento en persona de la campaña de 2024 entre ambos aspirantes de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre. Biden y Trump llegan muy igualados en la intención de voto según diferentes sondeos. Están prácticamente en empate técnico. Hay que recordar que Donald Trump fue declarado culpable de 34 delitos por un jurado en Nueva York, al mismo tiempo que Joe Biden es cuestionado por su política exterior e incluso por su estado de salud mental. En este debate hubo fuertes intercambios y señalamientos donde también la migración estuvo presente. Vamos a ver. Tuvimos la frontera más segura de la historia de este país. Tenía que dejarlo como estaba. Quiso abrir la frontera, abrir el país a gente que viene de cárceles, de prisiones, que vienen de centros de salud mental, terroristas. Tenemos más terroristas entrando al país ahora de todo el mundo, no solo de Sudamérica, de todo el mundo vienen del Medio Oriente, de todo el mundo, de todas partes entran como quieren. Y este tipo lo dejó abierto y no necesitaba legislación porque yo no tenía legislación. Le dije, cerremos la frontera y fue la frontera más segura. Y en los meses finales de mi presidencia, de acuerdo con el control de fronteras, que por cierto me apoya como presidente, pero no lo voy a decir, me apoyan como presidente. Brandon, habla con ellos. Pero tuvimos la frontera más segura. Ahora es lo peor. No ha habido nada así nunca antes y la gente se muere por todas partes. Porque hemos trabajado mucho para obtener un acuerdo bipartidario. Cambiamos eso. Teníamos una circunstancia que no había circunstancia en que podían cruzar. reducimos la cantidad de personas que piden asilos. La patrulla fronteriza apoyó y respaldó mi situación, mi postura. Cuando él era presidente, él separaba bebés de madres, los ponía en jaulas. Se aseguraba de que las familias estuvieran separadas. No es la forma de hacer las cosas. Yo cambié la ley, cambié la forma. Ahora, si está en una situación, hay 40% menos que cruza la frontera. Es mejor que cuando él dejó el cargo. Seguiré haciendo eso hasta tener una prohibición total, la iniciativa total relacionada a la patrulla fronteriza. Estamos viviendo ahora en una situación en la que mata a nuestra gente de Nueva York, en California. Y cada estado de la Unión, porque ya no hay fronteras. Cada estado es una frontera. Y por sus políticas estúpidas, locas y ridículas, la gente entra y mata a nuestros ciudadanos. En un nivel es el crimen de los migrantes. Yo lo llamo el crimen de Biden. Están matando a nuestros ciudadanos como nunca se ha visto. Y lo está viendo. Fentanilo bajó. Quiero asegurarme de que haya maquinaria, de que revisan todo lo que cruza la frontera. Era parte del acuerdo bipartidario. Más máquinas contra el fentanilo, detectar drogas, mayor cantidad de agentes, todo tipo de personas en las fronteras. Y teníamos ese acuerdo. El padre Alejandro Solalinde es un sacerdote católico y activista mexicano conocido por su trabajo en defensa de los derechos humanos y especialmente de los migrantes. Nacido el 19 de marzo de 1945 en Texcoco, Estado de México, Solalinde ha dedicado gran parte de su vida a ayudar a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Vamos a ver un poco de su historia. El padre Alejandro Solalinde es conocido dentro y fuera de México por su intensa actividad en la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Principalmente los centroamericanos, que transitan por nuestro país hacia Estados Unidos en busca del sueño americano. Sueño que la mayoría de las veces se convierte en pesadilla al ser víctimas de distintos delitos como asaltos, secuestros, extorsiones, violaciones, asesinatos, trata de personas y de órganos. Este paso le dicen el México, todo México, le dicen el paso de la muerte. Nosotros fuimos secuestrados por unos grupos que le llaman Zeta. Nosotros podemos hablar por ellos y sentir todo el dolor de ellos aquí, pero nadie más que ellos, nadie más que le están pisando el pie sabe lo que se sienten. Con 78 años pasó de un cura rural al protagonismo nacional por su dedicación al cuidado y protección de los migrantes. El padre Alejandro Solalinde nació el 19 de marzo de 1945 en Texcoco, una zona del Estado de México históricamente marcada por las migraciones. Es licenciado en historia por la Universidad Autónoma del Estado de México. Además, tiene una licenciatura en psicología y una maestría en terapia familiar sistémica. En su juventud se afilió a la organización fraternal católica Los Caballeros de Colón y al terminar sus estudios de secundaria, tuvo la inquietud de pertenecer a la Compañía de Jesús. Pero sus superiores lo disuadieron y se incorporó al Instituto Preparatoriano de los Padres Carmelitas de Guadalajara, donde cursó dos años de letras clásicas. Hay mucha más gente que está dispuesta a ayudar a los migrantes. Pero finalmente fue expulsado de ahí por sus ideas progresistas e ingresó al Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos, donde cursa filosofía y teología. Pero al no estar de acuerdo con la formación sacerdotal y faltando tres años para ordenarse, abandona el seminario junto con otros 15 compañeros para formar un grupo al que llaman Consejo Regional de Seminaristas. Finalmente fue ordenado presbítero por Monseñor Arturo Vélez, obispo de Toluca. Usaban las vías del tren cuando ellos acababan de llegar y me preocupaba mucho. Venían sucios, sin comer, sin dormir, con sed y me impresionó muchísimo. Pregunté quién se encargaba de ellos, quién los cuidaba, nadie los atendía. Y entonces yo fui con el obispo y le dije, yo quiero dedicarme de tiempo completo a los migrantes. Con una amplia trayectoria pastoral de varios años, en 2007 fundó el albergue Hermanos en el Camino en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, cuya misión es proporcionar un lugar seguro para los migrantes ofreciéndoles alimento y posada, así como asistencia médica y psicológica, además de orientación jurídica. En los últimos años se ha convertido en un referente global contra los abusos de autoridades migratorias y contra organizaciones criminales, lo que le ha costado recibir amenazas de toda clase. En enero de 2008 fue encarcelado junto con 17 migrantes en la cárcel de Ixtepec y el 24 de junio de ese mismo año intentaron quemar su albergue. En Centroamérica es conocido como el Romero Mexicano, en alusión a Oscar Arnulfo Romero, el mítico arzobispo de San Salvador asesinado por la dictadura en 1980. Por su labor se ha hecho acreedor a varios premios, como el Premio Paz y Democracia y el Pagés Yergo de Democracia y Derechos Humanos. Solalinde ahora juega como una pieza clave en el proceso de transformación de la política migratoria de México. En TV Migrante Informa pudimos platicar con el padre Alejandro Solalinde en exclusiva. Vamos a ver un poco de lo que nos dijo. Me da mucho gusto y es un honor para nosotros que nos acompañe aquí en el estudio el padre Alejandro Solalinde. Él es activista, defensor de los derechos de los migrantes. Padre, bienvenido a TV Migrante Informa. Gusto estar contigo y con toda nuestra audiencia. Padre, usted ha dicho en alguna otra entrevista, la migración es un sensor, es un sensor que alerta de procesos sociales, incluso procesos políticos en el mundo. Quería iniciar esta conversación preguntándole qué percibe justamente de la migración actualmente, ve signos de cambios sociales, signos de cambio político, que también hay que decirlo, estamos en la antesala de un cambio político en México y también en los Estados Unidos. ¿Cómo percibe la migración en los últimos años? Emerson, más allá de los vaivenes estratégicos, coyunturales, electoreros, está algo que permanece que es el disco duro de ellos, es el avance de la migración. No se detiene. Como si ellos tuvieran dentro de sí un acuerdo, ¿verdad?, a nivel mundial de avanzar. Y ellos llevan en sí el germen del cambio. Entonces, es un hecho que ellos son un agente poderosísimo de cambio, más allá de lo coyuntural, de lo estructural, de lo político. Entonces, hay que esperar de ellos un cambio, sí. Y es que ellos no se dan, no es que ellos se den cuenta de eso, pero es inconsciente. Pero ellos traen misión, ellos traen un propósito y lo van a hacer tarde o temprano. Entonces, el momento que estamos viviendo tan dramático, coyuntural en Estados Unidos por las elecciones, las tensiones entre México y Estados Unidos por el tema migratorio, los desafíos y retos hacia adentro de la transmigración en México atorada en este momento, todo es fascinante y que nos lleva a pensar en que tienen que haber definiciones y cambios próximos con este nuevo gobierno. Y quería preguntarle, Padre, justamente en días recientes vemos cómo en Estados Unidos, usted lo señalaba, con tintes electoreros, ¿no?, republicanos, pero hay que decirlo también demócratas, pues se montan en un discurso, pues, xenófobo. El presidente Joe Biden, si bien anunció recientemente unas medidas para regularizar a mexicanos que están en los Estados Unidos, que hayan permanecido 10 años en ese país, pues también podrían verse como una medida cosmética, ¿no? Desde qué mirada, justamente, en específico el gobierno de México debería acercarse a los migrantes, más desde una mirada de gestión o una mirada humana a los migrantes. Bueno, Estados Unidos es un gobierno pragmático que está muy lejos de percibir el valor, el sentido, el significado humano, espiritual, social, cultural de la migración. Entonces, ellos toman esas medidas, pues, cuestiones políticas, ¿no? Quizá por las presiones de México un poco, en el diálogo que han tenido ambos mandatarios de México y Estados Unidos, pero en realidad no hay una comprensión, un entendimiento de lo que significa la migración para la riqueza, para el futuro de Estados Unidos. Sí, laboralmente ellos lo saben, económicamente es un soporte muy fuerte, pero culturalmente la vida, el sentido de la vida, ellos todavía no ven el gran aporte de la migración en los Estados Unidos. Claro, y padre, generalmente los migrantes se les ve de manera homogénea, como un grupo genérico. ¿Cómo se debe, justamente, acercarse a los migrantes? No solamente que se reduce a un trámite, a una solicitud de refugio, sino qué tipo de acompañamiento, que no solo jurídico, sino también, digamos, que incluso psicológico y humano debería haber, y no solo, digamos, que desde las autoridades estatales, ¿no? Mira, Emerson, ellos son un gran observatorio, un gran observatorio. O si tú quieres, lo digo de otra manera, son un gran espejo, a través del cual nos podemos ver, porque ellos somos nosotros, es la misma humanidad en situación de movilidad, pero esa profundidad que tiene su ser, las realidades más profundas que ellos tienen, las tenemos nosotros, solo que ellos están en una situación de cambio, de movilidad, pero son. Y entonces deberíamos de profundizar un poco el significado que ellos tienen. No es menor, por ejemplo, el que ellos desarraiguen su vida, su familia, que dejen un país, una cultura, su mundo, y que vayan en la inseguridad de un camino que también es incierto y que no los deja ni siquiera llegar a su destino, al menos lo que ellos creen que es su sueño. Y entonces nosotros tenemos que acercarnos a ellos y no verlos como una mazota, no verlos como una historia personal cada uno, ¿verdad? Yo a veces me da mucha vergüenza porque en el albergue pasan muchos migrantes, cientos, han pasado miles y miles de migrantes, pero obviamente yo a pesar de que sí dialogo con ellos, los platico con ellos, pero es muy poquito lo que yo puedo platicar y ver. La inmensa mayoría para mí pasan desapercibidos porque no tengo la capacidad de ver a cada uno. Pero lo que sí sé es que, mira, te voy a contar una anécdota. En el primer año pasaron en mi albergue 66 mil migrantes, 66 mil, y de esos uno solo se quedó, uno solo, que fue José Alberto Donis Rodríguez, un guatemalteco, un joven de 24 años. Se quedó, pero a través de ese que se haya quedado, pude ver una historia, una gran persona, y él fue incluso coordinador del albergue, se quedó nueve años. Desgraciadamente, siendo coordinador del albergue, tuvo un accidente automovilístico, perdió la vida, pero me pude dar cuenta, una sola muestra de lo que vale un solo migrante. Si tan solo pudiéramos ver lo que vale cada uno, sería maravilloso. A veces le repela a Dios, le digo, ¿por qué no? No soy Dios para poder ver a cada uno, pero pues soy un pobre mortal. Y padre, uno de los síntomas, justamente por un lado, por ejemplo, desde la perspectiva económica, un sistema neoliberal, digamos que en decadencia, sociedades violentas también en Centroamérica, también vemos mucha migración de Sudamérica, Centroamérica, que ya ven a México no solo como un lugar de tránsito, sino ya lo están viendo como un lugar de destino, tal vez como este joven que nos comentaba. Usted percibe que México, digamos que ya una vez, digamos, en esta segunda etapa, en la antesala de un segundo gobierno encabezado en esta ocasión por la doctora Claudia Sheinbaum, ¿usted ve que también México es visto de manera distinta y más como un destino para que los migrantes puedan asentarse a partir de que las condiciones económicas de México son distintas? Yo creo que todavía no aprecian a México. México apenas va a despegar. Y es una potencia para mí, pero va a despegar. Sin embargo, yo puedo asegurar que les ofrece más que cualquier país en el mundo. Puedo asegurar que nadie, ningún país, les ofrece tanto como México, porque la Constitución es generosa, pero también porque la ley migratoria de 2011 es muy generosa y realmente les ofrece derechos, la aplicación y el ejercicio de los derechos como la educación, la salud, el trabajo, la familia, la unificación familiar. Ellos si quisieran, si pudieran entender, pudieran hacer aquí hasta negocios, comprar un terreno para su casa, hacer una casa, pero también ser empresarios. Ellos no lo vislumbran. Ellos solamente se vislumbran como mano de obra para ir a Estados Unidos. Y lo que buscan son dólares. Pero no saben que aquí está la oportunidad de la vida en México. México, son muy poquitos los que se quedan en México, pero a raíz de que Estados Unidos haya cerrado su frontera y que está poniendo tantas trabas, muchos se están quedando y están apreciando la vida y ese mientras posiblemente se quede en una permanencia ya. Padre, uno de los ejes de las propuestas en materia migratoria de la doctora Claudia Sheinbaum ha sido, por un lado, llevar el programa FINABIEN, este programa de remesas para los paisanos, mantenerlo, amplificarlo y divulgarlo más. También el tema de seguridad social para migrantes. También un esquema de financiamiento para vivienda mediante el Infonavit. Pero también una propuesta es justamente la de incorporación laboral de migrantes, justamente como fuerza laboral en México. ¿Usted cree que esa puede ser una de las rutas para la integración o la asimilación de los migrantes en nuestro país? Sí se va a hacer. Mira, yo quiero tocar dos puntos porque es muy amplia la información. En Chiapas, por ejemplo, el gobernador electo, Eduardo Ramírez, es un joven que tiene muchas ideas muy buenas y él quiere, por ejemplo, construir un muro, pero un muro laboral de oportunidades para los migrantes. Entonces, aparte del polígono de desarrollo que se va a hacer en la costa oaxaqueña, donde va a pasar, por cierto, el tren, la letra K, la ruta K, él tiene 800 hectáreas para hacer precisamente otro módulo de desarrollo. Tendrá que verlo internamente con sus paisanos, tendrá que convencerlos, pero se va a hacer eso. Y Chiapas está destinado, llamado a hacer un estado importantísimo, tal vez el lugar más cosmopolita de toda la República Mexicana, más que Tijuana. Pero voy al otro punto que tú tratabas. Mira, la doctora Claudia Sheinbaum tiene un gran desafío, ya lo dijo que sí lo va a hacer, transformar el Instituto Nacional de Migración y la Comar. Pero también tiene que ver la otra parte de la migración, que son los mexicanos y mexicanas en el exterior. El 84% están en Estados Unidos, el 84% de las personas de afuera. Entonces, ¿qué tiene que hacer ella? Lo que están pidiendo, primero, escucharlos. Ella ya fue, ya la aman, la escuchan, la van a escuchar. Lo que tiene que hacer ella es escucharlos. Segundo, ellos no se conforman con ser nada más remesarios. Ellos quieren ser protagonistas, actores del cambio. Y quieren entonces ser incidentes prácticos en los consulados, en toda la estructura parlamentaria, ¿verdad? Ellos tienen que hacer eso y están listos para hacerlo. Pienso que eso va a ayudar mucho a la doctora Claudia. Y padre, usted señalaba, no se debe reducir a un cambio de modelo institucional. Es decir, el Instituto Nacional de Migración y la Comar se van a convertir en otra cosa. No solo eso, sino integrar a los mexicanos que están en el exterior. Usted también ha tenido experiencias fuera de México. ¿Cómo percibe a la comunidad migrante respecto a su relación con el gobierno, ahora desde López Obrador, que también hay que decirlo, muchos mexicanos salieron por la crisis económica en los 90, por ejemplo. O sea, digamos que de gobiernos priistas, de gobiernos panistas. ¿Usted percibe también un cambio en la comunidad migrante en el exterior? Claro que sí. Y sobre todo mucha incidencia de la migración, sobre todo la que proviene de África. La que proviene de África. Mira, es imposible hablar de migración sin volver al pasado, a la historia del pasado. Es imposible hablar de la migración actual, por ejemplo, de Haití, sin pensar de dónde vino la gente de Haití, de África. Y cómo fue todo eso. Y tiene que ver con la historia reciente. Por eso pienso que es importante ver la migración como un espectro mucho más amplio, para emprender las lecciones del pasado y para tratar de ver las tendencias actuales. Estas personas que un día fueron colonizadas en su lugar de origen en el sur, después fueron llevadas a las metrópolis, donde se han preparado mejor, han tenido mucha incidencia y son los que van a gobernar el norte de Europa, el norte de América también. Y padre, usted percibe en México, a veces, digamos que los medios de comunicación suelen señalar, digamos que ciertos, los migrantes obviamente al ingresar a nuestro país, a ciertas ciudades, pues hay asentamientos sobre todo en las ciudades, lo vemos aquí en la Ciudad de México, en Tapachula. Se señala que la gente es racista o que les incomoda a los migrantes. ¿Usted qué valoración hace respecto a que tal vez puede haber expresiones o episodios racistas, pero eso no nos define como país o como sociedad? De ninguna manera. No, no, no. La experiencia que yo tengo es diferente. El pueblo de México es muy hospitalario, muy generoso, abierto, no tiene la carga de desprecio racista que tiene en Estados Unidos. Y entonces México es un país que puede aceptar, había todavía y hay un cierto racismo hacia los hermanos de los pueblos originarios, pero todo eso va a ir superándose en la medida en que ellos también vayan participando. De hecho, yo tengo amigos, tengo personas que colaboramos juntos en equipos, que tienen doctorados, que tienen una visión muy amplia, que son internacionalistas inclusive. Y padre, usted desde el albergue hasta, hay que decir, el más grande en el país, me gustaría que nos pudiera contar, usted está impulsando también una iniciativa para apoyo a los migrantes desde el albergue. ¿Nos podría contar un poco para que también nuestra audiencia pueda saberlo y identificarlo? Mira, yo he tratado que el albergue sea como un traje a la medida para los migrantes y que se vaya haciendo y construyendo de acuerdo a las necesidades que ellos tienen. Y entonces me he dado cuenta que ellos necesitan un lugar donde poder sentarse con su familia, tomar un café, un té, agua con fruta del tiempo, una panadería que tenemos ya, sentarse y gratuito, todo gratuito, donde puedan relajarse porque vienen muy violentados, muy estresados. Y entonces pensamos hacer un centro de convivencia ahí dentro, que sea también cultural, que sea literario, musical, con espacio abierto para ellos. Y la otra parte que necesitamos también terminar es un pequeño, un hospitalito le llamamos nosotros, porque es un área muy pequeña para tres camas de enfermos y una para una persona, un enfermo que requiera aislamiento. Entonces eso queremos hacer y claro, otras cositas que se puedan también. Nosotros no recibimos dinero para luego ver qué hacemos con él. Si no es al revés, en base a unas necesidades queremos hacer eventos y entonces vamos a hacer un migratón. Un migratón, lo hemos soñado durante años a partir de los artistas que se han solidarizado con nosotros, artistas visuales, artistas plásticos y también personas que cantan, que bailan y todo eso, o artistas de cine también, cinematógrafos, que han querido hacer algo por el migrante, pero no hemos sabido cómo. Hasta hoy queremos hacer algo un migratón con la ayuda de artistas, con la convergencia de gente bonita que tenemos hoy en los medios de comunicación del Estado. Yo pienso que se pueden hacer muchas cosas y motivar a la gente, la gente es linda, la gente va a colaborar, estoy seguro. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en MX Plus, Altavoz Radio y desde luego en Canal 14. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!